Hola amigos, ¿cómo están? Muy contenta de poder compartir con ustedes y ahora nos encontramos en un lugarcito muy preciado por acá en el estado de Morelos, México, que se llama Tepoztlán. Ya les compartiré por ahí algunas imágenes de este lugar tan hermoso. Ayer subimos a la pirámide en el cerro de Tepoztlán y la verdad, esta ciudad el fin de semana es una locura. Apenas sí se puede caminar, es enorme y hoy lunes amaneció muy tranquila la ciudad, pero aún así se aprecian las artesanías, y además, pues bueno, la joya que es este pueblito, por qué es tan visitado. Y bueno, ustedes saben que muchos de estos paseos yo no los planeo, son paseos que salen por alguna razón. Y bueno, pues resulta que en este lugar conocí una persona muy especial y le hice una entrevista. Nos comparte su testimonio, él se llama Jorge y a ustedes lo conocerán. Y fue totalmente accidental, entre comillas. Ya ahí les cuento la historia, espero que se escuche el testimonio de Jorge, porque estamos en una calle muy concurrida, como les digo, fue todo totalmente improvisado. Pero no fue para mí sorpresa como estos seres se manifiestan de una forma tan bonita y él los comparte su experiencia con estos seres extraterrestres. Y bueno, contestando una pregunta muy bonita de una de las personas que se quedó pendiente, que la dejamos como un pregrabado, acerca de que preguntaba ella, ¿cómo puedo encontrar pareja? O ¿cómo puedo encontrar el amor? Entonces hoy quiero compartirles esta impresión o esta percepción acerca de esta realidad que se vive más común de lo que uno imagina. Y hay una frase muy preciosa que es cierta, dice, Al final de los tiempos, el hombre siempre buscará dónde recargar su cabeza. Se dice que el mejor estado del hombre es cuando está enamorado. Y si bien es cierto, la vida se lleva más bonita cuando se va acompañado. Ahora, hay otros que dicen que más vale solo que mal acompañado. Al final de cuentas, es una joya imperdible encontrar una pareja con la que te lleves bien, que compartas gustos por la vida, similitudes de pensamiento, más o menos un camino hacia una misma dirección, más o menos una persona con la que te halles en su carácter, en su forma de vivir, en su forma de pensar, no es nada fácil. Sin embargo, dicen que los opuestos se atraen. A veces resulta que puedes encontrar el amor en una persona que es totalmente diferente a ti y que tú nunca te imaginaste que te pudieras enamorar de alguien así. Pues así de extraño es el amor. Y hace rato iba pasando por una de estas callecitas empedradas preciosas y vi un lugar que decía el pan con amor. Algo así, el lugarcito se llama pan con amor. Entonces se me ocurrió una frase que se me vino en ese momento. El pan con amor se paga. ¿Y por qué se me vino ese pensamiento? El pan con amor se paga. Porque las personas que amamos el olor a pan y sobre todo cuando es recién horneado, por acá vas a encontrar el pan de elote, el pan de queso, una maravilla. Es más, denme un segundo y les voy a traer un jarrito que compré que le voy a llevar a mi niño. Permítanme un segundo y se los muestro. Y miren, ah, por cierto, les voy a enseñar algo que tengo acá atrás. De las dulzuras que tiene este lugar tan hermoso, tan preciado. Miren el tamaño de este mango. Yo, yo me he quedado maravillada. Miren nada más que enorme. Pero déjenme, les enseño lo que he comprado. Permítanme. Miren el tamaño de este mango. Disculpen la tardanza, pero aquí estoy ya. Miren nada más. No pensaba enseñárselos, pero ahorita dije, se los voy a mostrar. Bueno, pues caminando, caminando, aquí dice Tepozteco. Caminando por este lugar, pues es cuando conozco a este personaje que ya ustedes escucharán este testimonio en cuanto regrese a casa y pueda subir su testimonio. Y bueno, les pido una disculpa por los segundos que me distraje para buscarles este tarro. Porque aquí lo tradicional de Tepoztlán es el pulque y los avistamientos ovnis entre pulque, pan de centeno, pan de elote y todas estas delicias. Miren nada más, qué delicia. Miren nada más. Es que la verdad que este lugar es, no hombre, es una cosa preciosa. Ustedes, la verdad, muchos turistas se enamoran uno de este lugar. Miren nada más qué delicia. Y también compramos pan vegetariano, de almendras y bueno, una cosa deliciosa. Pero bueno, les voy a compartir este mensaje muy bonito. Cuando tú vas a una zapatería, buscas unos zapatos, ¿cierto? Buscas unos zapatos que te calcen bien, que no te aprieten, que no sean tan caros, que sean cómodos, que bueno, de medidas diferentes. Pues así es en el amor. Aunque no nos guste pensar así, que debes de tratar muchas veces, porque muchas personas dicen, yo no voy a andar de hombre en hombre o no voy a andar de mujer en mujer. Bueno, no se trata de andar de cama en cama tampoco. No, no se trata de eso. Pero es muy bonito y es muy saludable que salgas con diferentes personas hasta que tú te sientas a gusto, con quien te sienta bien. Muchas personas se cierran al amor por miedo a ser lastimados o a ser traicionados. Pero es más bonito tratar. Es mucho más bonito tratar. No puedes quedarte sin abrirle la puerta al amor. Hay personas que están cerradas al amor, pero están llenas de muchísima gente, de lugares sociales donde puedes encontrar a alguien. Pero si está cerrado al amor, no va a suceder. Y hay otras personas que abren su corazón, aun que no salgan de su casa, y el amor puede llegar a tocar a su puerta. Pero ¿cómo sucede esto? Pues porque somos energía y mandamos mensajes todo el tiempo, mensajes vibracionales. Entonces, tú puedes estar mandando un mensaje de que estás abierto al amor y otra energía similar a ti te puede encontrar. O puede suceder que inconscientemente tú tienes ese anhelo de encontrar el amor y puedes comunicarte con otra persona a través de esos hilos invisibles de información. Y aunque estaba cerrado al amor, de repente encuentras una persona que estaba en tu misma energía. Entonces, es muy bonito o muy triste puede llegar a ser. El miedo al amor puede provocar que nos vayamos quedando solos. Porque en un lugar concurrido o no concurrido puede haber dos personas que se gustan o se atraen. Entonces, una persona está pensando, nunca creo que ese hombre me vaya a mirar. O el hombre está pensando, no creo que esa mujer yo le pueda gustar. Entonces, ambos dos se van otra vez de nuevo por diferentes destinos, diferentes caminos. Y eso provoca que por el miedo, por las inseguridades o por la vergüenza, tú no conozcas del amor. ¿Qué triste es esto? ¿Te das cuenta? Entonces, como ya te dije, es igual cuando una persona se encuentra presa, pero está libre. Y no hay nada más triste que una persona que vive en libertad se sienta preso. Y es curioso porque hay personas que están presas, pero su alma es libre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la gran diferencia entre una y otra? Entonces, hoy te quiero decir a ti, a la persona que me preguntó, ¿cómo le hago para encontrar pareja? ¿Cómo le hago para encontrar el amor? Pues tal cual, tal cual. Si no sales y conoces, ¿cómo puede suceder? Es difícil que el amor de tu vida o el príncipe azul venga y toque la puerta de tu casa. No es imposible. Sin embargo, es como en todo en la vida. Tienes que salir y conocer. Sal y conoce. Es maravilloso. ¿Cómo es posible que entre tantos millones y millones de personas no haya alguien para ti? Por supuesto que sí hay, y no solo uno, muchísimos, muchísimas opciones, muchísimas opciones para mujeres y para hombres. Entonces, hoy te quiero decir a ti que me preguntaste, mi preciosa. Recuerdo, creo que era una mujer la que me pregunta. Hoy te quiero decir a ti y a todos los que están en ese rinconcito esperando el amor de su vida pasar por la ventana. Sí existe, sí existe, y no uno, muchos. Es curioso. Esta frase es muy curiosa, te la voy a decir, pero es real. Tú no solamente puedes ser feliz con una persona. Puedes ser feliz con muchos. No sé si me quieras que me fueras a entender eso. Tú puedes ser feliz no con una sola persona, sino con muchas personas. Es decir, que muchas personas pueden estar ahí para ti, esperando por ti. Puede ser uno o dos o tres caminos. Como en la canción, tú puedes tomar cualquiera de esos caminos y esa persona también estaba ahí para ti, para que fueras feliz. No hay solamente un amor de tu vida. Pueden ser muchos amores en tu vida. Cada uno diferente, pero lo más importante, con todos ellos puedes ser feliz. Complicado, ¿verdad? Pero no imposible. Así que te mando un abrazo con todo mi corazón y como siempre les digo, gracias por ser, estar y existir.